He leído 61 libros este 2023 y sé que estamos en abril, sé que mi meta de lectura del año eran 60 libros pero también sé es que acá no estoy bien y por lo tanto yo leo, ya paso todo mi tiempo leyendo porque me ayuda mucho con mi salud mental, me ayuda mucho a relajarme, a estar mejor así que sí, leo mucho en mi tiempo libre, de hecho es como el único hobby que tengo así que no me juzguen, pero he leído 60 libros, 61 libros y les quiero hablar de los mejores libros que he leído este año porque he leído unas joyitas, he leído de todo, libros extraños, libros interesantes y libros que son literalmente obras de arte, así que hoy les vengo a hablar de estas obras de arte el año lo partí de la mejor manera posible porque con mi club de lectura hicimos una maratón de 24 horas leyendo y en este maratón yo leí la saga de The Vicious Lost Boys de Nicky Sancrow el primer libro es The Never King, el segundo libro es The Dark One, el tercer libro es The Vicious Darling y ahora recién hace poco salió el cuarto libro que se llama The Fae Princess si no me equivoco, la saga son cuatro libros, cada libro tiene entre 150 a 250 páginas en verdad es muy corto, es un retelling oscuro de Peter Pan en el que Peter Pan es el villano y aparte hay un reverse harem, nuestra protagonista se acuesta con Peter Pan y los niños perdidos hueón, hueón, yo estaba en chocle yendo a esta hueá, la encontré buenísima, la pasé increíble y yo pensé que iba a ser como solo delicioso y cero trama, pero también y trama y la trama es muy interesante tenemos a Peter Pan que está en búsqueda de su sombra, siempre en búsqueda de la sombra y está convencido de que la línea de sangre de Wendy Darling sabe dónde mierda está la sombra ella a Wendy la secuestró hace muchos muchos años y no la tenía pero desde entonces ha secuestrado a la hija de Wendy a la nieta de Wendy, hace ocuestrado a toda la gente, a toda la línea, a todas las mujeres de la línea de la Wendy Darling y finalmente tenemos a nuestra protagonista que se llama Winnie Darling que es como la tatara, 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 nieta o lo que sea de la Wendy y la secuestra y se la lleva al país de nunca jamás ella vive en el mundo real con su mamá, su mamá siempre le advirtió que Peter Pan la iba a secuestrar y ella estaba como que hueá mamá, quien chucha es Peter Pan, de qué está ahí hablando pero efectivamente en su cumpleaños número 18 ella es secuestrada por Peter Pan y es llevada al país de nunca jamás acá lo interesante de este libro es que Winnie odia su vida odia su vida en el mundo normal entonces toma esto como una oportunidad y dicen ¿saben qué? me voy a acostar con todos estos hueones voy a acostarme con Peter Pan y los niños perdidos y lo hace lo hace y es maravilloso pero mientras tanto está la trama de la sombra de Peter Pan y aparte como que cada uno de los personajes tiene sus distintos problemas y vamos viendo a cada uno de estos en profundidad bueno, esta saga es fantástica, buena trama, escenas de sexo más sexys que la mierda hueón yo las amo así que muy recomendado si quieren algo dark romance pero tampoco es tan oscuro en esa misma maratón leí They Never Learn de Lane Fargo creo que así se llama la autora y bueno, este libro es como un thriller yo quedé palollo acá vemos la furia femenina el feminine rage bueno, esa hueá me encanta y ver a una mujer enojada es una cosa que me apasiona que me fascina entonces acá tenemos el punto de vista de dos mujeres tenemos primero el de Scarlett y el de Carly Scarlett es una profesora en esta universidad que por el día enseña, creo que clases de inglés y en la noche mata a hombres hombres malos hombres que han hecho cosas malas que le han hecho a mujeres cosas malas y la justicia no hace nada al respecto así que ella decide tomar la justicia en sus propias manos así que mata a estas personas y lo hace, esconde los cuerpos, etc entonces ella busca precisamente a los hombres más malos lo que ha escuchado son los mismos estudiantes de la universidad generalmente los que ella ataca y por otro lado tenemos a Carly que es una chica que está entrando a esta misma universidad y que se está dando cuenta que los hombres son más decepcionantes de lo que ella tenía pensado que eran entonces tú vas viendo los dos puntos de vista Carly como recién entrando al mundo Scarlett ya con harta experiencia sabe de lo que son capaces algunas personas y cuándo se encuentran estas personas cuándo sus capítulos empiezan a toparse yo estaba en shock leyendo este libro el siguiente es un libro que me tomó totalmente por sorpresa y es Brutal Prince de Sophie Lark yo leí este libro el 2022 creo a principios del 2022 y le di una estrella le di una estrella a este libro una estrella y yo dije hola hueá mala nunca más quiero leer nada de Sophie Lark lo odié con todo mi corazón una estrella por alguna razón lo releí este año en febrero o en marzo creo que fue en febrero y hueón y lo amé con todo mi corazón lo encontré increíble les juro que no entiendo por qué no me gustó la primera vez que lo leí tiene todos los clichés que amo tiene enemies to lovers tiene matrimonio arreglado tiene escenas más 18 más sexy que la mierda y este libro tiene ilustraciones tiene ilustraciones de las escenas sensuales acá están en la ducha ellos dos después de que ambos se intentaran matar deciden como ya demoné con tutti hueón este libro es la raja la cosa es que pasa algo no les voy a explicar qué porque es medio complicado de explicar pero pasa algo y se ven obligados a casarse pero se odian y no quieren casarse entonces ella en el altar come muchas frutillas cuando están a punto de casarse come muchas frutillas porque sabe que él es alérgico entonces cuando se tienen que besar cuando le dicen ahora son marido y mujer puedes besar a la novia se besan ella está llena de frutillas en la boca y el hueón casi se muere y después cuando él ya se recupera y están viviendo juntos porque es un matrimonio arreglado él le empieza a ahogar en la piscina y le dice como para que sientas como se siente que te quiten el aire y no sé qué y después de eso hacen el delicioso yo estaba en shock amando este libro entonces vamos viendo como los protagonistas pasan de ser enemigos y como esto va evolucionando a algo más está muy bien escrito el romance me encantó como evolucionó su relación me encantó que empezaran de a poco a confiar en el otro que empezaran a entenderse un poco más a entender sus motivaciones aparte está todo el aspecto de la mafia que lo encontré muy interesante creo que este es de mis libros de romance mafia favoritos porque una de las cosas que me gusta mucho es que Aida la mujer tiene el mismo grado de involucramiento en la mafia que Calum y eso es algo que no se suele ver en los libros de mafia porque generalmente el hombre es el que está involucrado en la mafia ya ella la dejan en la casa cocinando pero no acá ya hay harto grado de involucramiento y eso es algo que disfruté un montón este siguiente libro me rompió entera lo leí hace poco siento que sigue en mi corazón si es que pienso mucho en el libro me van a dar ganas de llorar y es Sadie está en inglés y en español este libro en caso de que le interese yo a este libro le di 5 estrellas es de los pocos libros que le he dado 5 estrellas este año pero le di 5 estrellas y yo creo que un factor importante para que yo le diera las 5 estrellas es porque escuché el audiolibro en inglés hay más de 30 voces narrando este audiolibro lo interesante de este libro es que hay capítulos que están narrados como podcast y hay otros capítulos que están narrados de manera normal y la cosa es que se van intercalando los puntos de vista de narración en primera instancia tenemos literalmente un podcast un podcast que habla de la desaparición de una chica de la muerte en verdad de una chica de una joven y van contando todo este caso es como uno de esos típicos podcast de crimen ya es lo mismo y en los otros capítulos vamos viendo el punto de vista de Sadie que es la hermana de esta chica que fue asesinada y Sadie lo único que quiere hacer es encontrar a la persona que asesinó a su hermana ella está segura de saber quién fue quién fue el culpable entonces en el libro nos embarcamos en este viaje en búsqueda de este asesino y vamos Dios santo es tan triste este libro culiado vamos viendo a Sadie por todo lo que ella tiene que pasar por todo lo que ella ha pasado y a la vez como les digo está siendo intercalado entonces un capítulo es narrado por Sadie entonces vamos viendo lo que Sadie está haciendo en este momento y el podcast está narrado meses después de los capítulos de Sadie entonces el podcast también va siguiendo lo que va haciendo Sadie porque en el podcast se enteran que la hermana de esta niña que fue asesinada está buscando a la persona responsable entonces en el podcast van siguiendo a Sadie y ahí tú vas sacando toda la información como que vas armando las piezas las piezas del puzzle con la información que te están dando en los dos capítulos y vas dándote cuenta como que pasa finalmente este libro es brutal es juvenil pero aún así es muy triste es muy desgarrador yo estaba llorando así en las últimas páginas como coxa tu madre que está pasando es brutal es brutal pero a la vez es muy bueno yo estaba con la piel de gallina yo no entendía nada en un momento pero cuando empecé a entenderlo todo estaba en shock llorando con los mocos cañándome obra de arte pero nuevamente tengan ojo porque igual es súper fuerte otro libro muy fuerte porque de vez en cuando me gusta traumatizarme es Still Beating este libro lo había visto el año pasado en TikTok y desde entonces que me llama mucho la atención finalmente lo partí y creo que me arrepiento un montón porque desde entonces que mi alma no sana este es un dark romance muy intenso en verdad muy intenso tiene muchas advertencias que necesito que escuchen porque tenemos acá nuestra protagonista que se llama Cora y Cora tiene una hermana y esta hermana tiene un novio que sería como el cuñado de Cora y ellos siempre como que se han odiado ella con el cuñado que creo que se llamaba Dean siempre se han odiado siempre como que se tiran mierda etc pero la cosa es que un día fueron todos de fiesta y todo el resto se fue temprano pero ella siguió en el bar un rato más y después como a las 3 de la mañana se quería ir pero no tenía dinero para irse así que empieza a llamar a toda su familia o a toda la gente que conocía para que la fueran a buscar a este bar y nadie le contestaba porque estaba todo el mundo durmiendo así que ella dice ya voy a llamar a Dean aunque lo odie pero como que había justo un tipo que se le había acercado a Cora y la estaba mirando le estaba mirando los pechos como que en verdad muy rancio así que ella dice ya voy a llamar a Dean porque necesito que me saquen de acá me estoy empezando a sentir un poco insegura lo llama Dean inmediatamente le dice voy él llega a los minutos después se suben al auto y la cosa es que va manejando él y se acerca un auto por detrás y les prende una luz así que ellos creen que es la policía detienen el auto y ahí cuando detienen el auto y la otra persona se acerca nos damos cuenta que es la misma persona que en el bar como en el callejón en el que ella estaba esperando a Dean que le estaba viendo los pechos que la misma persona está ahí y ahí es cuando él los noquea a ambos y los secuestra los secuestra los lleva como a su basement que es como su ay no sé cómo se dice como su bodega por así decirlo de la casa como que los deja ahí los deja con cadenas para que ellos no se puedan mover los deja como por un mes entero ahí no les da les da muy poca comida les da muy poca agua están en situación muy precaria y es muy muy fuerte este libro porque él llega todos los días y se sale con la suya con la mujer como que él va y literalmente le hace cosas inimaginables a ella le pide a él que haga cosa inimaginable entonces muy muy fuerte el libro yo literalmente estaba llorando como estúpida mientras leía el libro porque era muy muy fuerte me voy a poner a llorar huevan pero la cosa es que vamos leyendo este libro de cómo ellos llegan a esta situación cómo su relación va cambiando la de ellos dos como que eran enemigos cómo va cambiando ahora que no les queda a nadie más en quien aferrarse en estas circunstancias y vamos viendo después si es que escapan cómo escapan de qué manera esto les va a afectar huevan palollo palollo yo estaba llorando estaba sufriendo estaba sintiendo todas las cosas mientras leía este libro es horrible pero a la vez lo encontré un libro de autosuperación lo encontré brutal lo encontré muy 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 brutal pero me gusta mucho cómo la autora trata el tema y cómo finalmente terminan los personajes solo voy a decir eso y ya el último libro del que quiero hablar es yo creo que es mi libro favorito del año hueón lo necesito en físico necesito rayarlo lo amé con todo mi corazón y es Ratchet de Emily McIntyre que es el tercer libro de la saga Never After que son libros en los que la protagonista se enamora del villano como el típico villano de Disney Ratchet es un retelling oscuro del mago de Oz yo nunca en la vida he visto mago de Oz así que no tengo ni puta idea de qué se trata esa película yo solo conozco los zapatos rojos y el camino amarillo y que hay un león eso es todo lo que se ve el mago de Oz así que no tenía ni idea de qué de qué se iba a tratar en este libro pero nuestra protagonista es la hermana de Dorothy Dorothy es como el hoyo es súper pesada es una hermana de mierda la verdad y amé demasiado este libro porque ella es la mala nuestra protagonista es la mala y el interés amoroso es el bueno hueón ella es parte de la mafia y esta mafia vende drogas pero tienen una droga que se está popularizando mucho y ella es la cabeza detrás de la droga ella es la que crea esta droga nuestra protagonista entonces ella es como la cabeza de toda la operación pero obviamente su papá es como el que está a cargo de la mafia y todo eso solo que ella está como tras bambalinas haciendo todo entonces ella es la mafiosa y él es el agente del FBI que es enviado encubierto a ser parte de la mafia para derribar a toda esta organización concha tu madre la trama es buenísima las escenas de spicy concha tu madre ella es dominante él es sumiso y ella es como la que no tiene corazón ella es la que es más fría la que es calculadora la que es cruel mientras que él es una persona buena él solo quiere lo mejor etc y me encanta mucho ver esa dinámica porque generalmente el hombre suele ser el que es el más frío el que toma las decisiones de manera fría etc y la mujer es la que es más buena pero acá los roles están cambiados y ella es en verdad mala como que en verdad hace cosas malas le dispara a la gente cuando no hace lo que ella quiere etc y él es como la persona que en verdad quiere hacer el bien entonces me encantó esa relación me encantó la dinámica en las escenas de spicy me encantó como se fue desarrollando toda la relación tenemos una mujer fuerte empoderada y a un hombre que está dispuesto también a hacer todo por su mujer y ella también está dispuesta a hacerlo todo por él y esa weá me encanta así que esos creo yo que son mis libros favoritos de los que llevamos este año todavía queda mucho por leer hay muchos libros que tengo muchas ganas de leer que sé que van a ser favoritos así que estoy muy entusiasmada por todo lo que se viene en este 2023 pero eso sería el video de hoy déjenme saber en los comentarios cuáles han sido sus libros favoritos de este año si es que hay algún libro que me recomiendan no olviden seguirme en mis redes sociales tengo Goodreads en Goodreads actualizo todas mis lecturas si es que quieren ir viendo como lo que voy leyendo todos los días ahí está todo siempre tengo Goodreads tengo TikTok tengo Instagram y tengo un Patreon en el que tengo un club de lectura y eso sería todo por el video de hoy espero que estén muy bien nos estamos viendo en un próximo video adiós